Mi nombre es Lucho Acerpa, soy técnico dental de protección con más de 15 años de experiencia. Como casi todos, empezamos en nuestras casas con una pequeña mesa, con un motor de baja, con un horno, y así poco a poco uno ya fue cumpliendo sus metas, sus sueños. Y obviamente con el apoyo de nuestros colaboradores fuimos creciendo de a poco, y también por la confianza de los doctores que depositaron en nosotros. No es fácil porque es estresante lidiar con los trabajos, lidiar con que un trabajo no salió, es difícil. Pero si uno ama su carrera, ama su profesión, y más que nada la responsabilidad y el compromiso que tiene con sus clientes, pues todo fluye y al final los doctores están contentos, los pacientes contentos, y así poco a poco ya fuimos creciendo. Y gracias a Dios, también gracias a los chicos que me apoyan, pues tenemos un laboratorio, un local propio y que nos orgullese. La primera opción era comprarme un pantógrafo, porque ya muchos doctores me hacían sinfonio, y entonces en ese momento lo que estaba más al alcance era un pantógrafo. Pero un amigo me invitó a Europa, y fuimos de viaje, y entonces salí y conocí, fui por primera vez lo que es el Capcom, de ahí fui al IDS, y entonces ahí quedé maravillado con todas las cosas que había allí. Y eso fue lo que me motivó, lo que me motivó a yo tener una meta clara, digitalizarme, porque ya veía en muchos videos, también había un montón de colegas que tenían sus máquinas Capcom, y yo quería pues, de cierta forma, limitarlo, porque siempre, como ese, cuando unas colegas están siempre con la tecnología allí, a la vanguardia, porque si no, pues no se actualiza, no está ahí al tanto con la modernidad, pues como que quedas un poquito allí atrás, entonces eso no era mi meta, mi meta era conseguir una, la tenía bien clara, conseguí un Capcom, y pues allí conocí a Henry, y él me llevó la facilidad de tener este equipo, y con otros amigos también que pudimos financiar, porque sin eso, sin la ayuda de ellos, la verdad es que ha sido complicado con el financiamiento, hubiese sido complicado aquí de este equipo. Realmente es súper sencillo, creo que en una semana, pues, uno fácilmente puede diseñar este, borrón, las fuentes, ya si uno quiere algo más, este, por ejemplo, más complicado, como son un diseño digital, de sonrisa, o una barra, pues pueda ser dedicado a otros, más cursos, capacitaciones, cosas que también, ventan a la plantilla, y en esa parte también nos ha apoyado bastante, en el tema de capacitación, porque, realmente acá en Perú no hay, pues, escuelas que han, que viven en este servicio de capacitar, en el tema educativo, pero, bueno, aquí estamos, con que, con el Delta Lab, que ellos nos brindan ese apoyo, y eso es lo que, realmente me tiene satisfecho, el poder haber elegido esta, esta guiña, que llaman vivas. Me encanta lo que es, este, la, el soporte, el soporte técnico que me brindan, eh, eh, entre nosotros y compañía, ¿por qué?, porque siempre cuando me sucede algo, alguna falla, pues, ahí están los chicos, eh, dispuestos a poder resolver algún problema, eh, que, uno, nunca para en el laboratorio, siempre, todos los días hay que estar entregando trabajos, hay que estar, este, no sé, pues, este, resolviendo tantos problemas en el laboratorio, y si, este, para un equipo, pues, entonces, para totalmente tu producción, de ahí donde está, este, la parte de soporte técnico de AMAN-Gridware, ¿por qué?, porque yo llamo, y ellos me, tratan de resolverlo lo más rápido posible, y eso es lo que me gusta. Sé que siempre hay problemas, sé que no podemos resolver todo al 100%, como, pues, no quisiera realmente, pero tratamos de, nosotros, poner nuestro mayor compromiso a todos los trabajos que llegan, y creo que eso es lo que, nos ha, pues, este, ayudado, ¿no?, a que los autores contienen nosotros, pues, y sigan mandando sus casos, casos complejos, y la verdad que sí, es muy, es muy lindo, porque al final, pues, uno, uno ve como, pues, a mí, en particular, he tenido una satisfacción de ir a los consultorios y ver, pues, pacientes, ¿no?, porque una cosa es que el trabajo lo tengas acá, en un modelo, pues, lo ves acá, los chicos se lo pasan en un modelo, pero hay otras cosas, cuando ya, el doctor instala en otra, o ahora hace una prueba, ahí uno realmente ve algunos errores que no ves en un modelo, y entonces, cuando al final correces esto, y el doctor instala, pues, ves el cambio que tiene ese paciente, la satisfacción, la deliria, tanto del doctor, el paciente, en unos lados, en estos procesos de asistencia, los resultados que hemos logrado en ese aspecto. Bueno, mi consejo sería, pues, que lo hagan ya, porque al final todo ya se está digitalizando, obviamente hay cosas que se hacen manualmente, cosas que no sé si se dejarán de hacer, aunque con mi experiencia pienso que no, pero ya todo se está digitalizando, y más adelante, no sé, pueden dar cosas nuevas, cosas novedosas, pero ya, este, ya les, este, láncense con, no sé, un escáner, una impresora, y ahí empiecen, empiecen allá a entrar este mundo que es muy bonito, y muy, este, es muy diverso, en el sentido de que hay cosas nuevas que uno no sabe, no sé, puede mejorar, mejorar tus trabajos, mejorar este, tu panorama, o sea, cambiar tu visión y tener otros horizontes. Muy emocionado de ver su avance, su desarrollo durante todo este tiempo, y bueno, la adquisición, pues, de un equipo más, de incorporar, porque él ya tenía la Micro 5X, que está aquí, y ahora con la, con la Motion 2, ¿ok? Es el equipo top que tiene la compañía, es la que fresa en seco, puede hacer los, el tallado de los bloques de IMAX, de Rosetta, de Amber Mill, y todos los fresados en húmedo y en seco, lo puede hacer con esta máquina. Así que, Julito, felicitaciones. La verdad, me encanta cómo estás construyendo la profesión, porque le estás dando prestigio, con equipos de alta calidad, pero también, no solo equipos de alta calidad, sino también, tu local, que es hermoso, en un sitio tan lindo como es el Polo, ¿no?, aquí en La Molina, y la verdad, este, yo, orgulloso, yo me siento orgulloso de ver creciendo a mis amigos. Bueno, Henry, muchas gracias. De verdad, yo me siento muy emocionado, porque esto es un sueño que ya venimos, este, desde hace unos años, y mira, lo hemos conseguido, y también, pues, agradecerte a ti, a tu equipo, desde acá, porque sin el apoyo de ustedes, no hubiese sido tan fácil, ¿no?, porque al final, pues, nos están apoyando, en cierto sentido. Y mira, ya estamos acá, ya estamos, este, en un mundo digital, bueno, como me cuentas, como me dices, ya todo, has estado en Chicago, y todo se está volviendo hospital, entonces, vamos camino a eso, ¿no?, y de verdad, muchas gracias a Henry, a Elizabeth, muchas gracias, y ya, nada, pues, a seguir, a seguir para adelante, pues, con los proyectos, que todavía, pues, no va, este, alcanzando algunas metas, pero siempre hay otras metas, porque no se va trazando. Así es, Julito. Bueno, la verdad, ya algún momento vamos a reventar el champán, ¿no?, porque, mira, el espacio está precioso, está lindo, y, nada, está creciendo el área digital del laboratorio de Julio, y a todos, pues, que seguro van a estar en la red, mandarle muchos saludos, felicitaciones, y algún momento celebraremos, ¿no?, que ahorita todavía no se puede, ¿no? Entonces, nada, Julito, una vez más, de nuestra empresa, de todo mi equipo, muchas felicitaciones, muchas, muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.